Supongo que debe pasar a todo el mundo que quiere poner un título a su disco o a su libro o a su obra. ¿Cómo sintetizar en un par de palabras la idea central del laburo? Un laburo que, no te cuento, estuvo basado en una tesis que me llevó muchos años a hacerla y que está basado en dar cuenta de lo que fue la represión en la zona de la Norpatagonia, el Comahue. Pero, sin entrar a discusión muy profunda entre la diferencia entre Norpatagonia y Comahue, discusión que viene de la época de Longanía, la idea fue plasmar que uno de los ejes que sostiene el libro y que trata de demostrar es que a pesar de todo lo que se dice generalmente que no pasó nada en la región, que fue una zona tranquila, que en la lectura no pasó nada, en realidad sí pasó. O sea, acá en la región también hubo desaparecidos, también hubo racias. O sea, acá en la región hay un Maradona, 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 Maradona... ¡Oh, es chica! El sentido común o una memoria generalizada sobre los 70 en la región decía que acá no había pasado nada, básicamente. De hecho, el libro inicia de alguna manera con una anécdota que siempre la recuerdo que pasó en primer año de la universidad creo que fue el año 2007 lo recopí una fecha, creo que fue el 2007 que cuando me estaba contando cómo había sido el tema de la escuelita acá en Neuquén y cómo había sido la represión en Neuquén un estudiante me dice yo pensé que no había habido dictadura en Neuquén muchos se rieron, qué sé yo pero me quedo dando vueltas no había habido dictadura empezamos a charlar y era generalizado en el curso que, no, sí todas esas imágenes que se veían la represión las patosas entrando a las casas con los soldados con los cascos presentando a las casas llevándose jóvenes de sus habitaciones y demás era todo en Buenos Aires no, acá también pasó o sea y eso es lo que en parte también va demostrando el libro cómo aquí también hubo tareas sistemáticas de inteligencia previas a las tareas a las tareas represivas a las acciones represivas hubo centros que el destino de detención que funcionaban sistemáticamente de manera coordinada estuvo el centro clandestino por detención más parecido al resto del país en términos de campo de concentración se podría decir más allá que podemos discutir esa conceptualización que fue la escuelita donde estaba un lugar que poca gente sabía su ubicación que tenía una dinámica de funcionamiento similares al resto del país era muy característico de las construcciones de ejércitos y lo otro de esto es si las paredes eran muy gruesas ahí se ve muy clarito digamos que esa sensación de fresco que nosotros teníamos en pleno verano por el ancho de las paredes ahí se nota clarito digamos que eran las paredes de este ancho que hemos reconocido con los compañeros o sea, esa sensación que cuando nos llevaban a torturar nos hacían agachar mucho, mucho era una cosa muy rara estábamos al aire libre sentíamos el aire claro, cuando vemos la distancia con el alambrado había soldados haciendo guardia entonces por eso no querían que nos vieran digamos, cuando nos llevaban al lugar de tortura que estaba fuera del lugar donde estábamos permanentemente siempre, bueno, con los compañeros es como un lugar lo más importante digamos yo creo que para todos nosotros es que este es el lugar donde otros no están digamos, ¿no? no donde nosotros estuvimos sino donde otros no están más entre nosotros así que esa es la sensación digamos, de un lugar que tiene que ser un lugar de memoria hemos pedido que sea un lugar de memoria un lugar no importa que queden solo las bases que sea un lugar de memoria que se señalice que la historia de Neuquén sepa que acá hubo un centro clandestino de detención y no un lugar de muerte sino un lugar de vida de lucha como eran los compañeros digamos que hoy no están y que acá fue el último lugar por donde estuvieron siempre es bueno cuando se ven las cosas en la realidad o sea, más allá de los papeles y de los expedientes me comentaban algunos de los jueces que estaban sorprendidos de la distancia la corta distancia que había con el batallón ellos pensaban que era más grande o sea los que estaban del lado del batallón sabían lo que pasaba acá eran sistemáticamente torturados para obtener información y también para romper y para aniquilar mentalmente y físicamente a esas personas ¿no? eso también pasó acá entonces lo que el libro va demostrando en una investigación histórica es no solo que eso sucedió sino cómo pasó y sino cómo fue la lógica en que esa dinámica represiva se puso se puso en marco claro el tema el operativo del barrio Zapere que que ahí cuando cuando secuestran a Cancio a Seminar y a Lopinchulmán ellos claro exactamente ellos fueron secuestrados todos esos operativos fueron en 75 que esta es una forma también de demostrar esa línea de continuidades que hay entre los años previos al golpe y los años de la dictadura militar o sea que también lo demuestra el libro ¿no? como la represión no comenzó con el golpe eso también queda claro y trató de trabajar esas líneas de continuidad que hay también pero tratando de hilar fino en el sentido para evitar generalizaciones como que fue todo lo mismo también porque no fue lo mismo o sea los años del tercer gobierno peronista donde hubo mucha represión y hubo mucha acción clandestina y mucha violencia política por parte de los grupos estatales y paraestatales hacia la sociedad en los cuales uno encuentra elementos que puede decir bueno hay continuidades entre ese tercer gobierno peronista y la dictadura militar en tanto las dinámicas represivas pero no fueron iguales hay elementos que permiten demostrar que no fue lo mismo no fue lo mismo insisto el gobierno de Isabel que la dictadura militar si fue muy represiva si hubo legislación represiva si hubo un estado de excepción en permanente transformación increciendo respecto a la represión o sea como se iba como se les dio cada vez más potestad el ejército para intervenir en materia de seguridad interior como se fue construyendo ese enemigo interno que terminó siendo conformado por todo aquel que pensara distinto al régimen y el modelo de civilización occidental y cristiana que impulsaba el gobierno todo eso empezó antes del golpe y por ejemplo el operativo Barrio Zapere a mediados de 75 lo demuestra un operativo llevado a cabo por fuerzas conjuntas del ejército de la policía federal en el cual hacen una razia a montones de jóvenes que son detenidos y de hecho en el caso de ellos ellos quedan detenidos en la policía federal por infligir la ley 2840 que era la ley de actividades subversivas y después continúan detenidos durante la dictadura y son desaparecidos o el propio operativo independencia que te referías vos recién que es en Tucumán a comienzos de 75 también es un gran tubo de ensayo que se hace fue en Tucumán fue en el sur de Tucumán contra el comando Rosa Jiménez del PRTR que fue para que fue realmente una prueba como decir un tubo de ensayo de lo que después sería la implementación del plan represivo o sea ahí se sancionó un decreto secreto el 265 en el cual se le da se autoriza a las fuerzas armadas se ordena a las fuerzas armadas la intervención en el territorio para aniquilar el accionario de la subversión y esos términos van a ser los que van a ser utilizados posteriormente en octubre 75 cuando se sancionan los ya tristemente celebres decretos de aniquilamiento los decretos 2770 71 72 son tres decretos en los cuales se autoriza a las fuerzas armadas a intervenir en todo el territorio nacional con el objetivo de aniquilar a la subversión y por eso digo estos tres decretos más el decreto este el 265 de comienzo de año son son los decretos los denominados decretos de aniquilamiento que instauran definitivamente y en manera normativa la figura del enemigo el enemigo interno y esa es accionar en seguridad interior por parte del ejército que es lo que después criteriza la dictadura no y el enemigo interno de la vida es lo que después de la vida y se empieza a llevar al estrado a todos aquellos responsables, yo digo responsables militares, generalmente siempre se dice a los responsables de la represión o de los delitos de deshumanidad, a responsables militares, porque a los civiles no se los llevó. Y en ese sentido capaz que va también en parte de tu pregunta. Hay conciencia de que de a poco, a partir de estos juicios, de que hubo una acción represiva por parte del Ejército, básicamente. Las policías tardíamente también entraron en el proceso judicial. De hecho, el primer juicio que se hizo en el año 2008 se imputó nada más que a 8 militares, 7 de ellos oficiales y un suboficial. Y recién en el segundo juicio, que se hizo en el 2012, se imputó a policías de la provincia de Río Negro, no de Neuquén, y algunos gendarmes. Y entonces, digo, demoró más la justicia en dar cuenta de que había responsables que era necesario llevar a juicio más allá del Ejército. Y aún así, en el año 2011, 12, se empezó a investigar, 2013, se empezó a investigar a los funcionarios judiciales, básicamente al juez Pedro Laurentino Duarte y al fiscal Ortiz, fueron dos sujetos de los cuales hay pruebas de su participación en la dinámica represiva. Esto es rechazar sistemáticamente a avias corpus que eran solicitados por las víctimas, por los familiares de las víctimas desaparecidas o que estaban secuestradas. Hay algunos relatos que los identifican o haberlos visto o haber escuchado de ellos mientras estaban siendo torturados. O sea, formaron parte del entramado represivo que hoy se está juzgando, se está conociendo. Y eso, ya se lo indagó a juez Duarte, por ejemplo, a Ortiz no me acuerdo, pero creo que sí, a Duarte ya se lo indagó, hubo una indagatoria, están procesados, pero eso no fue elevado a juicio, ni siquiera, no sé bien en qué estapa judicial está en este momento. Y paremos ahí respecto a los civiles. Nunca se ha hablado todavía y son investigaciones que si bien uno puede tener ciertos indicios, yo personalmente no estoy en condiciones de asegurar nada porque me falta más información, me falta más investigación, pero sí hay algunos indicios de ciertas personalidades de la política provincial que también, cuando decimos participando de la dinámica represiva, no quiere decir que directamente fueron y secuestraron a la persona y la torturaron o la desaparecieron, pero sí habilitaron ciertas condiciones para que eso sucediera, encubrieron, formaron parte de esa red, o sea, hay muchos niveles de participación, no es todo lo mismo. Logístico, a veces, de encubrimiento, hay muchos niveles de participación. No es lo mismo aquella persona que secuestra, el represor que secuestra a una persona o la tortura o la asesina o la hace desaparecer al chofer del auto que lo llevó a este señor, a este represor, no siquiera al señor, a este represor. O sea, estoy diciendo que ese chofer también es responsable y es parte de ese sistema, pero las responsabilidades son diferentes. Entonces, me parece que, al menos en términos históricos, sabemos que el gobierno, o sea, el MPN, de hecho, fue parte del gobierno de la denominada Revolución Argentina, ¿no? O sea, cuando el longañato asume esa paga en el gobierno de la provincia. Y hubo otros varios funcionarios que también participaron del gobierno de la provincia, que después, con la llegada de la democracia, en el 73, asumen oficialmente. Y después, durante la dictadura, también continúan... De hecho, los intendentes en casi todo el país fueron intendentes civiles. Entonces, insisto, no necesariamente por haber... Fuera de los niveles éticos, que uno lo podría haber hecho o no. O sea, no entro en ese plano. Bueno, pero el haber sido intendente durante la dictadura militar no implica necesariamente que ese tipo haya estado siendo torturador o avalando esas prácticas. Pero fue parte de ese entramado y me parece que es importante ir analizando las situaciones. Claro, ese informe que fue publicado por la revista 23, ¿no? En su momento, sí, provocó bastante revuelo. En la región acá hubo gente que participaba de partidos de izquierda o que participaba de cooperadoras como el hospital como Grisoto, por ejemplo, que fueron... En el Consejo Provincial también había exactamente. O sea, había... Que formaban parte de ese listado de integrantes del personal civil de inteligencia, ¿no? Del PSI y que dependían del batallón de 101. Eso, digo, en el libro no está estudiado puntualmente el caso de esos casos. O sea, pero sí se da cuenta de cómo hubo esa participación civil en las tareas de inteligencia. O sea, acá, bueno, está... Gente que pertenece a los medios de comunicación, este sujeto que inclusive en la Municipalidad de Chipolete le habían puesto su nombre a la sala de prensa y después tuvieron que... Por presión del sindicato de prensa de Neuquén y de Río Negro se le cambió el nombre, pero... Esa persona estaba formada parte del servicio de inteligencia, ¿no? Estaba por todos lados. O sea, algo muy interesante para tener en cuenta en ese sentido es que es tratar de verlo en la época, ¿no? De contextualizarlo. Y, por ejemplo, Guglielminetti. Guglielminetti que fue uno de los represores más conocidos y más importantes en términos de represión que tuvo el país, no solo por la actuación acá en la zona, sino en otras partes de la región del país también. Guglielminetti era una persona muy conocida acá, trabajaba en los medios comunes, trabajaba en el diario, en el sur argentino, trabajaba en el U5. Fue una persona pública de alto perfil y que vos hablás con testigos de la época y muchos dicen, sí, todos sabíamos que era servicio. O sea, era común saber quién era servicio. O sea, ¿qué pasa? Pasa que hoy sabemos, y en ese momento quienes lo sabían eran la gente que estaba más en la militancia y quienes estaban siendo perseguidos. Pero generalmente no se sabía que los servicios eran los que, la implicancia que tenían en el plan represivo eran los responsables que te reprimieran, te secuestraran y te desaparecieran. Insisto, la gente que estaba en las prácticas militantes, la guerrilla o en los partidos políticos o en organizaciones políticas, sociales, sí sabían, porque tenían otra información, sabían que un servicio te podía delatar y demás. Pero después mucha gente te dice, sí, sabíamos que era servicio, había que cuidarse, no había que hablar nada delante de él, no había que decir nada. Pero no imaginaban que Guglielminetti iba a ser el tipo que, por ejemplo, o fue el tipo que, por ejemplo, secuestró a una persona como el Nano Balbo, la llevó a la Policía Federal, la torturó personalmente él, le hizo los traslados a la U9 y después a la Federal para seguir siendo torturado. O sea, ese grado de actividad tenía como parte de su tarea como servicio de inteligencia. He empezado por esta puerta que está tapada. Han tenido de jibudar un poco la fachada, ¿no? Además yo, él empecé, y si no, no estaba vendado, pero posado atrás y girando de las cosas arriba que me corban, y Guglielminetti me abrazaba y me tapaba para que yo no viera. Básicamente no quería que viera a los otros que estaban detenidos. Entonces él fue abrazándome, tapándome, haciéndome, y mirando el piso para no caer. Y entro, él me viene abrazando durante todo el trascun. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública 34 años de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria 34 años de ATEN, el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia 35 años de desc villa ¡Suscríbete!